¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, pues hoy vamos con todos mis osos de LPS. Tengo un montón de, como que dos modelos diferentes, así que bueno, pues sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, voy a empezar con este osito. Vean este qué bonito, este es como moradito y tiene, bueno, tiene como unas, este, como florecitas en los ojos y este color como miel. Entonces, bueno, pues este es un osito panda. Es así. Super cute. Y tengo este otro y vean, este otro está como recargado así en una mano y tiene la otra manita acá en la pancita. Este está bien bonito y me encantan los colores de este. Vean, tiene como unos, este, corazoncitos en las orejas, tiene como rosita aquí, tiene como un little swirl. Este está precioso. No estoy segura si este podría ser a lo mejor de los, de las, de los de San Valentín, porque tiene las orejitas así, pero no sé, está, está muy bonito. Y tengo este que es así como, parecía, como si fuera como de Japan o de, como, sí, podría ser. Porque vean, tiene como cherry blossoms. Está bien bonito. Y vean los ojos, tiene así como azulito, pero si alcanzan a ver, tiene como, como, como si, casi como si fueran tiritas. O flor, no sé, o hojitas, no sé, algo así. Este, como bambú podría ser. Pero está bien bonito este, vean, es así. Y bueno, pues este tiene, les digo, tiene florecitas acá y florecitas en la parte de arriba, este cherry blossoms. Y vean este, este también tiene como, como corazoncitos acá y este es como si fueran como manchitas, como si hubiera manchado de algo. Y vean las, las patitas, eh, tiene las dos manitas en, en este mismo tono, así como beige. Y sus ojos son en azul. Decidí separar los tipos, los modelos, eh, para irnos poniendo así. Eh, vean, este otro es así como un color, así como color miel con beige. Y tiene como, eh, casi como si fueran manchitas en los ojos, como manchitas de pintura. Este está bien bonito. Y de este me encanta el detalle que le pusieron, así como si fueran unas garras en las manitas. Eso está precioso este. Eso sí. Y vean, tiene su colita, eh, del mismo color que las patitas y las orejas. Y tenemos otro de este, de este tipo. Y vean, este está así como todo cafecito, con un poquito de color así como beige, como color cremita. Y sus ojos son un azul así como más como, como apagado, no sé, pero está muy, muy bonito. Seguirá como que está como súper tierno ese. Y tenemos este en blanco con azul. Y bueno, este tiene como flores alrededor de los ojos y tiene unas flores acá. Sus, ah, esta parte de aquí es en azul en todas las orejas, al igual que las manos, que las, que las patas, así las extremidades. Este está precioso. Y vean, su colita también es azul. Bueno, se está despintando, pero es azul también. Y sus ojos son en verdes y tienen una flor, al igual que las trae acá en esta parte. Y vean, este, este está bien bonito. Este bien está como el honey, pero vean, si tiene la, tiene la manita como manchada, como de miel. Si alcanzan a ver, es como amarillito, porque se supone que está agarrando miel. Y bueno, es todo como, así como, como cafecito y con estas partes así como más oscuras. Lo que son las patitas, las manitas, las orejas. Y vean, tiene casi como si fueran lunas en los ojos. Bien bonito que está. Y tengo este otro, que es como un osito panda, pero es en vez de negro, es como un gris oscuro. Y tiene así alrededor de los ojos, también tiene unas manchitas, pero como si fueran como también como gris. No tan oscuro como las patitas, las manitas y las orejas. Pero si ven, es como un gris oscurito. Entonces, este está lindo también. Y tenemos este, que es muy parecido a este, pero si se fijan, es, ah, los ojos los tiene diferentes y las pestañas. Este tiene como las pestañas hacia arriba, este tiene como gris en la nariz, este lo tiene rosa. Entonces, es como que la única diferencia, pero estos dos son muy, muy similares en realidad. Y tenemos este, y este nada más tiene los ojos así como, eh, como pintados, dibujados. Este no tiene, ah, como esos, este no están moldeados. Pero este tiene moldeado esta parte, así como la tiene como muy marcada, si alcanzan a ver. Pero, este está muy bonito, vean, tiene así como que, eh, 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 eh. No sé, y este tiene como este color, ah, es como un, no sé, como un gris oscuro. A lo mejor me atrevería a decir como un morado oscuro. Ah, porque es un color como muy raro en las orejas, en esta parte y en las patitas. Pero, este está padre, este me gusta. Y vamos con este, vean, este es el Rainbow Bear. Este no saben, cuando lo encontré me dio tanta felicidad porque este era uno de los que más, más, más quería. Y bueno, qué bueno que por fin lo encontré. Ah, de hecho tiene rato ya que lo encontré, pero fue uno de los últimos osos que encontré. Porque ahora como que se me ha dificultado más encontrar los OPS, no los he encontrado con tanta facilidad. Entonces, cuando encontré este me dio muchísimo, muchísimo gusto. Y, les digo, fue de las últimas veces que encontré OPS y corré con la suerte que era este oso. Entonces, bueno, pues me encanta. Y vamos con estos osos, que estos son como, más como osos polares. Y bueno, el primero que tengo es este, y este ya es diferente a esos. Nada más como, nada más tengo tres, los voy a mostrar con estos osos. Porque después no dejan de ser osos. Y vean, este tiene las manos así enfrente. Y bueno, tiene como una mancha rosa acá. Y luego tiene los ojos así como en color menta. Está muy bonito este. Vamos a ponerlos así acá. Y tengo este otro, que por cierto tengo que limpiarlo. Pero es este como blanco, como tiene como, es más como semiflora como muy de este, como muy de navideño, como muy de estilo Frozen. Vean, tiene como unas, una florecita. Acá tiene otra, los ojos los tiene de flor también. Tiene otra florecita acá. Este es muy así como, vean, tiene como, a lo mejor podría ser como copos de nieve. Ni siquiera son flores. Creo que a lo mejor podría ser copos de nieve. Pero este está muy bonito. Este es el segundo como que oso polar que tengo. Y el último es este. Y bueno, este ya es más así como, no sé. Es un oso polar, pero se me figura como más como esos otros, como un oso, no sé, que no estaría en el frío. A lo mejor me estoy guiando por el color, pero ese se me figura más como, como aquel tipo de. Osos, pero en realidad es uno de esos, un oso polar también. Y vean, tiene así su, o será que yo como pienso en, pienso en osos del invierno y pienso en osos polares. Y este pues está de otro color. Creo que eso es. A eso me refería. Y vean, tiene los ojos cafés así como cuadraditos así, como en octagon. Y luego tiene este, como, está como, este color está como, no sé, no sé si es rosita o, no sé, no tengo el color. O lo mejor violeta, porque esta parte también es como más, un poquito como violeta. No sé, no sé ni siquiera cómo describir este color, pero está bonito. Y sí, esos son todos mis osos que tengo. Es mi colección de osos de LPS. Creo que están bien bonitos y pues, este, definitivamente mi favorito es el Rainbow Bear. Es uno, les digo, de los que más, más querí. Y antes de encontrarlo, pues, me dio mucho, mucho gusto. Y bueno, también me gusta mucho este, el Honey Bear. Este me encanta que sea embarrado de miel, así como que se estuviera comiendo miel. Pero sí, esos son mis favoritos en esta ocasión. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.